Tras las denuncias hechas por algunos ciudadanos en días anteriores sobre las jornadas de vacunación contra el COVID-19 en el hospital, Sonson TV Noticias estuvo el pasado miércoles 2 de febrero preguntándole a los asistentes cómo fue el acceso a las vacunas. Para tal día se estaban inmunizando a menores de entre 3 y 11 años con segundas dosis de vacunas Sinovac. Este medio de comunicación les preguntó tanto a padres como a niños qué les pareció la jornada de vacunación de ese día. Pues no, todo fue muy rápido, de pronto tener en cuenta los horarios que sí es muy bueno que se cumplan los de 8, 9 o 10, pero en general todo fue muy bueno en esta ocasión, no tuvimos que esperar mucho rato y fue muy ágil lo del ficho también. No tuvimos que madrugar tanto, incluso pues la niña mire que fue al colegio un rato y ya el ficho fue inmediato también y la atención fue muy inmediata. Pues buena porque casi no se demoró la fila ni nada. Solo sentí un chuzoncito chiquito pero no me dio. Los invito a que vengan con sus niños a vacunarlos para protegerlos del virus que está pues pegándosele a muchas personas. Según funcionarios del hospital que hablaron con este medio de comunicación fuera de cámaras, se ha establecido que por jornadas de vacunación se reparten un número específico de fichos y que citen por tandas cada determinado tiempo. En realidad me parece que el proceso está muy bien organizado. Juanma, el día de hoy le aplicaron la segunda dosis, vinimos esta mañana, nos dieron el ficho para las 10 y en realidad el tiempo de estancia más o menos fue 15 minutos. No, la invitación es para que todas las mamás seamos muy cuidadosas, muy juiciosas con este tema de la vacunación. Vemos que ya las cifras de COVID en los niños se están aumentando, así como las muertes, entonces hay que aprovechar estos espacios que nos brindan las instituciones y acudir. Yo siempre que me ponen una vacuna cierro los ojos y ya pasó todo. Yo los invito a que se vacunen porque es para prevenir la enfermedad que está matando a muchos niños y mucha gente grande y pues sí, que se vacunen. Sonson TV Noticias estará acompañando otras jornadas de vacunación, programadas desde el municipio para conocer por parte de la ciudadanía si los inconvenientes presentados en otras ocasiones se han resuelto o aún continúan. Cuéntanos qué te pareció venir a vacunarse, ¿cómo le pareció? Bien. ¿Por qué le pareció bien? Porque sí. ¿Y le dolió la vacuna? No. ¿No lloraste? No. Yo me cancí de vacuna contra el COVID. Pues bien porque la vacuna nos ayuda a protegernos del COVID. No, pues más o menos, no fue tanta fila. No, no me dolió, me dolió más o menos. Los invito a que tengan vacunarse y a las mamás para que se protegen del COVID.